Horrible ¿Por qué a mí? Me reaplican vieja No Lo que joda es suquina No Unstoppable Vocal Percussion on a whole nother level Coming from my mind Vocal Percussion on a whole nother level Surprise motherfucker No 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 It was at this moment that Gavin knew He fucked up No 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 Sí, soy yo Así ha estado mi día Fui a prisión, perdí a la chica de mis sueños Y me dieron una golpiza de lo lindo ¿Cómo llegué a esto? Dirán Mi fin comienza al principio El punto de partida Porque el fan correa es igual No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siberian! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!